en Galicia y Cuarenta. Sale por el sector central Gargano, levanta largo buscando a Giovanni González, Andrade la tiró hacia atrás, llegó González, primero penal, penal que está marcando el árbitro contra Giovanni González, el pelotazo largo de Gargano, fue a buscarlo Cayetano, creo que nunca miró a Giovanni González, le bajó la pelota al arquero, el arquero quedó a mitad de camino, la tocó Giovanni González, se lo llevó por delante, Juana Giovanni, y el árbitro que marca penal para Peñarol. Sí, claro penal, una incidencia que ni siquiera los jugadores de Sudamérica protestan, increíble como no se entienden justamente entre el lateral Cayetano y el golero, da la sensación de que el golero se la pide y no ve Cayetano justamente que por la espalda y a pura velocidad, Giovanni González le gana justamente la posición, y bueno, evidentemente cuando intenta eludirlo, el golero lo toca y el árbitro no duda en sancionar la pena. Ahora en este momento, mirá, lo primero que pasó, la discusión entre el lateral Cayetano y Juan González, Juan González que se calentó bastante y Cayetano que le pide disculpas, en este momento Burgos, el árbitro del partido, espera para la confirmación del VAR, por ahora le pide que espere al que va a patear el penal, a Pablo Cepelini. Bien, acomodó la pelota Cepelini, el árbitro me da la sensación de que ya resolvió este tema con la gente del VAR y habla con Canovio, habla con Cayetano, con el resto de los jugadores que se van parando en el perímetro de la medialuna y en la entrada del área grande. El arquero Juan González se para un par de metros por delante de la línea del arco y el árbitro Burgos le viene a decir que tome su lugar, que ya es una cuestión resuelta y que Cepelini cuando dé la orden va a rematar. Ahí Juan González se para en el medio del arco, toca el horizontal una vez, dos veces, tres veces, cuatro, saltando el arquero de Sudamérica, Pita Burgos, ahí va, Cepelini tiró, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol Cepelini, el arquero que fue hacia la derecha, la pelota a media altura, se metió en el arco y a los treinta y siete minutos toma la delantera Peñarol Cepelini de penal, Peñarol uno, Sudamérica cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Tranquilidad del jugador Pablo Cepelini y calidad a la hora de rematar. Esperó que el golero se jugara a un lado y colocó la pelota justamente con mucha tranquilidad para decretar la apertura en el marcador. Justicia con el trámite del juego. Peñarol había dominado hasta aquí a Sudamérica. Y que Pellini, que bárbaro, relator, lo festejó bastante tranquilo, se abrazó con Giovanni González y quedó hablando algo con el canero de Agustín Álvarez Martínez, el técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, que aprovechó para acomodar a Kevin Dosson y también a la saga. ¿Qué le sirvo, relator? No, no. Tenga cuidado, eh. Mire que la gente acá a su alrededor ya está montando en cólera. A ver, el árbitro piensa, ¿no? No está, creo que ni decidido está. A ver, va a marcar penal, sí, va a marcar penal. A mí me queda siempre la misma interrogante, Jorge, con respecto a estas situaciones. Si hay que mirarla tanto, si hay que pasar por tanto tiempo para determinar, es porque la situación no es clara, ¿no? Sí. Y entonces, ¿hasta dónde hay justicia frente a esa situación? Sí. Pero bueno. Te aporto otro dato, Alonso. Hace un tiempo un entrenador me decía, este, cuál es justamente... Es justamente la medida de los que llaman desde el VAR para chequear una jugada. Porque, o sea, antes en el fútbol se convivía con el error arbitral. Ahora se convive con el que llama. Que es el que decide si lo llama o no. Tal cual, tal cual. Y amarilla le sumo para el número 50 de Peñarol, para Carlos Paco Rodríguez. Es el primero en el equipo abrinero. Recordamos que Germán Triunfo y Guillermo Rodríguez en Sudamérica están amonestados. En este momento están todos los jugadores de Peñarol rodeando a Burgos. Protestándole, vayas a saber uno lo que, ¿no? Claro. Digo, bueno... Porque ya está tomada la decisión. Tal cual, tal cual, tal cual. Después que se tomó la determinación y ahora con la posibilidad de verla tantas veces, obviamente que no hay margen como para que el árbitro pueda revertirla. Está Jiménez, si no vi mal, ¿no? El que fue acomodado a la pelota. No, Andrade. Andrade, sí, correcto, relato. Dawson se para al lado del árbitro y al lado de la pelota prácticamente. Y ahora va caminando, conversando con el árbitro para tomar su lugar en el medio del arco. Toma carrera Andrade. Pasos largos. El número 23, Dawson se para en el medio del arco. A todo esto tenemos 28 minutos. Estuvo parado como 3 o 4 minutos el partido. Dawson ahora se adelanta. Se vuelve de espaldas a la pelota a ubicar en el medio del arco. Estás bien, le dice el árbitro. Y ahí viene Andrade. Arranca Andrade. Tiró. Gol. Gol. De Sudamérica Andrade. Abajo y a la izquierda. El toque de Tomás Andrade. Empata Sudamérica. 1 a 1. 28 minutos. Segundo tiempo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué bien que le pegó Andrade. Con categoría, con calidad, con frialdad. Le adivinó la intención el golero Dawson. Pero fue tan esquinada que fue imposible. Empata Sudamérica. Y es justicia con el trámite del segundo tiempo. Se había animado más la IASA. Y llega el gol desde la Argentina para el Tomi Andrade. Que se vino hasta el banco de suplentes. Abrazó a todos los jugadores. Y el grito de desahogo en el gol del Tomi Andrade.